¿Qué es la hiperhidrosis? Vamos a hacer una anestesia local, vamos a colocar un tatuaje como lo tiene aquí ya la paciente, eso va a ser un marcaje, nos va a ir indicando en qué puntos vamos a ir dando disparos, el resultado es inmediato, a los días, dos días tú ya notas los cambios, ponemos la máquina. Son disparos. Usamos un disparo, va a ser una succión, va a calentar a 45 grados, esto va a quemar las glándulas, lo vamos a ir haciendo en cada axila, después de esto se recomienda suspender el ejercicio durante 15 días, más que nada ¿por qué? Nada de actividad física. Exacto. ¿Qué duración tiene este tratamiento? Es definitivo. ¿Es permanente? Es permanente, esto es lo que nos da el beneficio, que es una sola sesión, un 82% de disminución de la sudoración, un 80% del mal olor y hasta un 40% el crecimiento del vello. Le agradecemos mucho su visita. Y bueno, los esperamos en Piel Clinic, cualquier duda, están nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en todas, Facebook, Instagram, entonces ahí los esperamos. Les agradecemos mucho.